Oración a Dios por el bienestar de mi familia. Señor Todopoderoso, Padre eterno y fuente de toda vida, me acerco a ti con un corazón lleno de amor y preocupación por mi familia. En tu presencia, encontramos un lugar de refugio y esperanza, deposito hoy todas mis preocupaciones y alegrías, sabiendo que tú eres el sustento y el protector de todos tus hijos. Oh Dios de bondad y misericordia, te ruego que bendigas a cada miembro de mi familia con salud, paz y felicidad. Que tu amor sea el escudo que nos proteja de todo peligro y adversidad. Guíanos en cada decisión, para que nuestras elecciones y acciones estén siempre alineadas con tu voluntad, y que podamos vivir en armonía y comprensión mutua, superando cualquier dificultad que se presente. Te suplico, amado Padre, que proveas a mi familia de fortaleza en los desafíos, sabiduría en los momentos de decisión y consuelo en los tiempos de aflicción. Que nunca nos falte lo necesario para vivir dignamente, y que siempre tengamos un espíritu de gratitud por las numerosas bendiciones que nos concedes cada día. Extiende, Señor, tu mano generosa sobre nuestro hogar. Que la fe y la esperanza nunca nos abandone. Inspíranos a cuidarnos unos a otros con amor y paciencia, reflejando así tu infinito amor. Que nuestro hogar sea un refugio de paz, y un faro de luz para todos aquellos que necesitan ver un ejemplo de tu amor en acción. Ruego también por la protección espiritual de mi familia. Que el enemigo no tenga poder sobre nosotros, y que tu Espíritu Santo habite en nuestros corazones, guiando nuestros pasos hacia lo justo y bueno. Ayúdanos a crecer en la fe, a profundizar en nuestra relación contigo y a vivir cada día con la mirada puesta en las cosas del cielo. Dios amado, te ruego especialmente por aquellos miembros de mi familia que puedan estar alejados de ti. Toca sus corazones y llévalos de vuelta a tu redil, para que juntos podamos disfrutar de la unidad y el amor que sólo tú puedes proporcionar. Que comprendan que en ti encuentran la verdadera felicidad y el propósito de sus vidas. Te doy gracias, Señor, por escuchar mis súplicas. Con fe y confianza, sé que atenderás a cada una de nuestras necesidades según tu perfecta voluntad y tiempo. Que tu paz, que supera todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendícenos, Padre, y mantén a mi familia siempre unida en tu amor. Confiando en tu gracia y tu misericordia, te ofrezco nuestra vida, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 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 Gracias por ver el video.